La mejor música La mejor música En energía total En vivo En vivo Aquí les dejo otro pack de solo éxito De solo éxito ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué chorita bonita! Así mis choritas venganas Baila, baila, baila Y todas las choritas del Ecuador entero ¡Oye, chiquitica! ¿Quién quiere ver? ¡Sí, señor! ¡Chiquitica bonita! ¡Estoy! Te voy a fingir Que lo disfrutes Donde quieras Cuentiste que queremos, cholita ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Para todas las chiquitas bonitas! Aquí les dejo otro pack de solo éxito De solo éxito Desde Pantate reinimos Con fuerza rompiendo barreras Con todo el sabor Somos alegres Y muy divertidos Somos orgullo De nuestro Ecuador Música 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 Para no sufrir hay amor así, para no sufrir hay amor así, sí, 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 sí Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!